Chicos, ¿qué me ha pasado? Me he convertido en zombie. No, voy a comer a mis amigos. No quiero, pero algo me dice que me los tengo que comer. No, huyan por favor porque tengo mucha hambre y me los voy a comer. Chicos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Kory y si esta es la primera vez que vienes a este canal, te invito a que te suscribas. Y una vez que estés suscrito, recuerda activar la campanita de notificaciones para que YouTube te vise cada que haya un nuevo video. El día de hoy, chicos, nos encontramos nuevamente en Zombies en la escuela, pero ahora estamos con una nueva historia. Así que vámonos rapidísimo hacia el camión escolar para llegar a la escuela. Y ya estamos aquí, amigos, ya está la maestra recibiéndonos. Ya quiero comenzar con la clase, chicos, a ver qué nos espera ahora en esta nueva aventura. Y ya nos encontramos ahora sí en el salón de clase, amigos. Chicos, ya llegó aquí la maestra, así que es hora de sentarnos porque si no se va a enojar con nosotros la maestra. Aunque mis compañeros ni les hacen caso, todos andan por todos lados. Por cierto, chicos, como siempre, les recuerdo que me sigan en todas las redes sociales. Y también no olviden seguirme en Roblox. Estoy como KoryJuega. Al igual, si quieren conseguir mi coronita, les dejo el enlace ahí en la cajita de la información. Y también recuerden utilizar el código Kory en la tienda de Robux. A ver, aquí ya se ha hecho de noche, chicos. Ay, no, 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 no. Bueno, comenzamos nuevamente, chicos. Ya llegaron los zombies. No, no puede ser. ¿Qué voy a hacer? Ay, no, ay, no, ay, no. Esto me está poniendo muy nerviosa. Maestra, 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 ya veo que ya llegaron los zombies. Maestra, miren la cara de la maestra, chicos. Está bien preocupada. Ay, no, 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 no. Tengo miedo. Mis amigos ya están abriendo acá la parte de arriba para escondernos. Por si es que los zombies llegaran acá adentro. Maestra, ¿qué está esperando? Usted vengase a esconder también. No sé qué hay parada. Ay, no, chicos, no. Ya llegaron los zombies aquí. No, 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 chicos. Ya están los zombies tocando la puerta. No, tengo mucho miedo. Ay, no, 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 no. ¿Qué vamos a hacer? Rápido, amigos, abran ahí arriba. ¿Qué están esperando? Abran, abran. Uy, sí, sí, sí. Ya estamos a salvo. Bueno, eso espero yo, ¿eh? Que los zombies no puedan subir para acá arriba. A ver, pero ahora esto está aturado, chicos. ¿Cómo la abrimos aquí? Necesitamos alguna herramienta para abrirla ahí. Ay, no, no, no. No, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. ¿Y qué hace este chico acá abajo? Ay, no, chicos. No, 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 no. Ya hay un montón de zombies aquí en el salón. ¿Y la maestra? No vi a la maestra. ¿Qué le ha pasado a la maestra? ¿Dónde está la maestra? Ay, no, 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 no. Ya, ni modo, ya, ni modo. Yo creo que ya se la comieron los zombies, ¿eh? Ay, no. ¿Cómo hacemos para escapar por aquí? Ay, ya mi amigo cerró ahí abajo. Ok, perfecto. Y ahora, chicos, ¿cómo le hacemos? ¿Me puedo esconder detrás de una caja? No puedo salirme para allá. ¿Cómo le hago? No. En verdad que tengo mucho miedo. Estoy temblando de miedo, chicos. ¿Está esa puerta bien sellada o qué? Ay, no, 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 no. Necesitamos buscar alguna herramienta que nos ayude a abrir ahí, chicos. A abrir ahí para poder escapar. Pero, ¿cómo le hacemos? A ver. A ver, ¿esta caja se podrá? No, no hay nada aquí dentro de esta caja. Vamos a ver esta otra. Tampoco hay nada aquí. Ay, estoy perdida. ¿Me puedo esconder dentro de una caja? Tal vez así no me verían los zombies. ¿Qué hago? ¿Qué hago? A mí, en estas cajas están en rojo. ¿Qué es esto? ¿Para qué es esto? Ay, no había visto, chicos. Acá hay un desatornillador o cómo se llama esta cosa. No sé cómo se llama. Pero aquí está esta herramienta que tal vez con esta podemos abrir allá, ¿no? Ok. Ay, ya abrieron. Ay, Kori, como siempre vives en la luna. Vamos, chicos, corramos. Vamos, huyamos. Alejémonos de los zombies. ¿Y ahora qué? ¿Qué, chicos? Hemos llegado a otro apartado, pero ¿qué hacemos? ¿Saltamos aquí o qué? ¿Para abrir acá? ¿Pero por qué no nos vamos por acá? Ah, no, es que ahí está un abanico. Ay, rápido, rápido, rápido. Salgamos de aquí, chicos. En verdad que tengo mucho miedo. Estoy muriéndome de miedo. Estoy temblando. Ay, ya abrieron, ya abrieron. Oh, hemos caído con el director. Bien, bien, bien. El doctor. El director está grandote y fortachón. Espero que nos proteja el director. A ver, ¿nos ven los zombies por allá? No, creo que no se ven, ¿eh? Espero que estemos en un lugar seguro. Que la oficina del director sea un lugar seguro. Porque no quiero que los zombies se dejan de atacar para acá. Pero tengo mucho miedo. Por cierto, director. La maestra fue atacada por los zombies, ¿eh? Así que yo creo que tenemos una maestra menos. No. ¿A dónde va, director? ¿A dónde va? Ey, ¿qué va? ¿Se me hace que va a buscar a la maestra o qué? Ay, ¿qué pasa? ¿A dónde va, director? Ey, espéreme. Espéreme. Le digo que la directora, que la maestra ha sido atacada por los zombies. Ay, no, 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 no. Ya se la comieron, chicos. Ya se la comieron. No, pobrecita. A ver, busquemos aquí algo. ¿No habrá algún arma o algo así que nos pueda ayudar? No, creo que no hay nada aquí. Ay, el director está viendo cómo se comen a la maestra, director. Ya, aléjese de ahí. Ay, no, 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 chicos, chicos, chicos. El director ha sido atacado por los zombies. Director, ¿cómo se encuentra? Está bien, ¿no le pasó nada? Director, estoy hablando. Ey, ¿estás sordo o qué? Hágame caso, director. ¿Qué le ha pasado? Ay, no. No, chicos. No, 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 no. ¿Están viendo lo que yo veo? No, el director ha sido mordido por los zombies, amigos. No, pobrecito. Tenemos que encontrar algo para ayudarlo. A ver, tiene que haber aquí algún botiquín o algo así para poderlo ayudar. Algo de primeros auxilios. Ay, el director, estoy muy preocupada, chicos. No. ¿Le dolerá la mordida? Ay, oye, amigo, quítate. Me lleva, me atropella con la silla. Amigo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con el director? Y este otro chico nada más está jugando con la silla. Le va, le gorra el director. Ay, no. Las noticias. A ver, vamos a ver qué dicen las noticias. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Ok, dicen que nos atacan los zombies. O sea, como si no me hubiera dado cuenta de eso que les está pasando. Ni crean que me había dado cuenta, ¿eh? Ni crean que me había dado cuenta de que tenemos invasión zombie nuevamente. ¿Y ahora qué haríamos? ¿Aquí nos quedaríamos para siempre o qué? ¿Hasta que llegue la policía por nosotros? ¿Qué vamos a hacer, chicos? ¿Qué vamos a hacer? Estoy desesperándome, me estoy poniendo demasiado nerviosa. ¿Y? ¿A dónde va ese chico? Amigo, ¿a dónde vas? Espérate, ven para acá. ¡Y! Ahí andan los zombies. No, 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 no. Ay, no. Y yo voy detrás de él. Ay, no, amigo. Amigo, amigo, amigo. Ey, tienes que regresarte, amigo. Amigo, a ver, ¿qué hay por acá? No, no hay nada, no hay nada. Ah, miren, encontré unas curitas para curarme. Curitas para curarme. ¿A dónde se fue mi amigo? Ay, ya está, ya está, ya está. No lo veía. Amigo, espérate, ven. Válo por tu vida. Tienes que regresar allá con el director. Oh, hemos encontrado armas, chicos. Oh, qué bueno que se me ocurrió seguirlo. Ok, a ver, voy a agarrar. ¿Qué agarro, qué agarro, qué agarro? Voy a agarrar este bate. Listo, 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 listo. Ya tengo mi bate por si vienen los zombies. Tómala, 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 zombi. Yo voy a defender a todos mis amigos. Paz, paz, paz. Ay, creo que aquí estamos más seguros que con el director porque aquí tenemos un montón de bates para defendernos todos. Así que que se preparen los zombies porque estamos más que armados, ¿eh, chicos? Me pregunto por qué el director no se quiso venir con nosotros. ¿Dónde estará el director, chicos? Y ya han pasado más de cuatro horas que estamos aquí encerrados, amigos. Esto ya me está cansando un poco. Hasta me dan ganas de salirme a ver qué está pasando allá afuera. Pero a la vez tengo un poco de miedo, la verdad. Y estamos muy cansados. Pero bueno, aquí seguimos al pie del cañón esperando a que lleguen los zombies. Así que que se preparen por si llegan porque vamos a estar todos aquí. Aquí voy a estar detrás de la puerta esperándolos a que lleguen, ¿eh? Nada más quiero que abran la puerta y les voy a dar con mi bate. Toma la zombie malo, así les voy a hacer a todos. Así que no se preocupen, mis amigos, que yo los voy a defender. Quédense detrás de mí, detrás de mis espaldas, chicos, y yo los voy a defender a todos. Oh, oh, ¿qué se escucha, chicos? Estoy escuchando ruido en la puerta. No se preocupen, amigos. Ustedes detrás de mí, ¿serán la policía o serán los zombies? Ay, no sé, tengo miedo. Yo estoy más que preparada, nada más en cuanto abran la puerta, zópatelas, les voy a dar con mi bate, ¿eh? Así que no se preocupen. Ay, ¿qué? Ay, me pasaron a volar, chicos. No, es el director, es el director. No, tómala, 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 director. Tómala, tómala, tómala. Chicos, rápido, el director se ha convertido en zombie. No. Vamos, 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 chicos. Ay, pobrecito del director, pero lo siento, o es usted o somos nosotros. Así que ni modo, lo sacrificamos a usted, director. Ay, ya hemos acabado con él. La cara del director, ruimenten, ¿cómo ha quedado? No, pero es mi tazo. Ay, no, no, la maestra viene por nosotros. Ay, pero ahí está el policía, Donut. Sí, ya llegó a nuestro rescate. Me encanta cuando llega el policía, Donut. Vamos con el poli, vamos con el poli, chicos. Rápido, corran, corran, corran. Ay, la maestra ahí está, pobrecita. Ay, no. Ay, ni modo, maestra. Lo siento mucho, pero usted también ya se había hecho zombie. Ay, solo espero que al poli no lo conviertan en zombie esta vez, ¿eh? En serio. Porque si no, estamos perdidos, estamos perdidos. Que yo, perdidos, estamos muertos y algo le pasa al poli. Sigamos al poli. Ey, espérenos, espérenos, espérenos. A ver, vamos, vamos, vamos. ¿Para dónde va el poli? ¿Dónde se ha metido el poli? ¿Dónde está el poli? Ay, se me ha perdido el poli. Ay, no, chicos. Aquí hay zombies, aquí hay zombies. No, 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 no. Listo, listo, listo. Hemos acabado con los zombies. Ay, policía, ¿dónde nos trae? A ver, vamos a abrir aquí esta puerta. Rápido, 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 chicos. Antes de que lleguen más zombies. Vamos, vamos. Ya casi la abrimos, ya casi la abrimos. Eso. Perfecto. Vamos, rápido, rápido, chicos. Dejen con todas sus fuerzas a esta puerta. Vamos. Ay, no, 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 no. ¿Qué es esto? No, 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 chicos. Un montón de zombies nos están atacando. Ay, tómala, 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 tómala. No se preocupen, amigos. Yo los defiendo, yo los defiendo. Ya acabé con todos, ya acabé con todos. Ey, espérenme, no sean malitos. Todavía es que los defiendo. Me dejan aquí atrás sola. ¿Qué es esto? ¿Un zombie? Ay, no, no, no. Un zombie. Tómala. Listo, 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 listo. Ey, amigos, ¿por qué me dejaron sola allá abajo con los zombies, eh? Se pasan, de verdad, se pasan. A ver, voy detrás de ustedes. Espérenme, chicos. No me dejen atrás, ¿sí? Oigan, soy mujer. Las mujeres por delante. Espérenme. ¿Para dónde vamos? Ay, no, 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 no. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, no quiero, no quiero, no quiero. Espero no caerme. ¿Qué es esa cosa de allá abajo? Ay, sangre de zombie, ¿no? Porque ahí hay zombies como que muertos. Yo creo que sí es sangre de zombie, ¿eh? Esta cosa verde. Guácala, guácala, guácala. Vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí. Vamos, corramos, huyamos. Vamos, vamos, vamos. Rápido, antes de que vengan los zombies detrás de nosotros, ¿eh, chicos? Listo, listo, listo. Creo que ya estamos a salvo, ¿eh? Ya estamos a salvo aquí. Ay, ahí vienen zombies. Tómala, 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 tómala. Ándele, 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 ándele. Listo, sí. Acabe con más zombies. Ya hace mucha hambre, chicos, y necesitamos ir por comida porque ya no podemos aguantar más. Ay, no, pero tenemos que tener muchísimo cuidado porque ahí están los zombies. Mis amigos van por aquel lado. Ay, tengo miedo, chicos, tengo miedo. No quiero bajar, no quiero bajar. Y si van ustedes por comida y vienen y me la traen. A ver, vamos por acá. Ay, mamacita, me tocan, me tocan, me tocan. Vamos, Cori, con mucho cuidado. Ten cuidado, Cori, por favor, que no te vayan a ver esos zombies. No, por favor, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Ay, no, 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 no. Ah, 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 no, me ha comido el zombie. Ah, tómala, tómala. No, chicos, me ha comido el zombie. Chicos, ¿qué me ha pasado? Me he convertido en zombie. No, voy a comer a mis amigos. No quiero, pero algo me dice que me los tengo que comer. No, huyan, por favor, porque tengo mucha hambre y me los voy a comer. Chicos, no puede ser. Miren cómo estoy. No, ah, soy un zombie. ¿Dónde están todos? Me los voy a comer. Acá está el policía. Miam, miam, miam. Ay, el policía sabe muy feo. Guacatelas. Vamos a buscar a los otros chicos porque tengo hambre. Tengo mucha hambre. Me los voy a comer a todos. Soy un zombie. Oigan, ¿se puede atacar zombie contra zombie o no? No sé. ¿Dónde están todos esos chicos? Creo que nada más eran dos o tres. ¿Cuántos sobrevivían? No lo sé, pero tengo hambre y los quiero buscar para comérmelos. Miam, miam, miam. Aquí están, aquí están. Am, 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 am. Oye, no me pegues, no me pegues, no me pegues. Ay, mis tripitas, tengo hambre, tengo hambre. Miam, 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 miam. Tengo hambre. Te voy a comer. Aquí está otro chico. Miam, 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 miam. Me queda muy poca vida, chicos. No, voy a morir de hambre. No. Tengo hambre, tengo hambre, pero no me quiero comer a mis amigos. Ay, oigan, estos montoneros. Ay, ¿qué me están haciendo? No. Si ya somos de los mismos, ¿por qué me han matado? Ay, no, chicos, me están apachurrando, me están aplastando. Pues bueno, chicos, hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Si les ha gustado, no olviden dejarme su like. Suscríbanse al canal si es que aún no están suscritos. Compartan este video con todos sus amigos. Y por último, chicos, quiero mandarle un saludo muy especial a una amiguita que se llama Miros, que cumplió cinco años. Así que te mando muchos, muchos, muchos saludos, un montón de abrazos y apapachos. Y espero que te la hayas pasado súper bien en tu cumpleaños. Y ahora sí, chicos, nos vemos en otro videito. Bye, bye. Chau. 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 Gracias.